la verdad que no quise ver esta foto todavía amigos les voy a ser sincero hoy me levanté y en eso agarré mi celular y vi esta foto ay no vi esta foto de Joel como le dicen y este no puede evitar cámaras no 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 puede evitar dije yo quien fue la persona que le faltó el respeto al Joel de esa manera yo amo a Joel lo amo vencido over the hole the last of us varias veces en el PS4, PS5, el remasterizado no el nuevo que es el remake verdad pero dije yo que feo hicieron a mi camarada Joel verdad y después me di cuenta que es el porte que se hizo de PlayStation a PC o sea ya llegó oficialmente The Last of Us Remake parte 1 a PC y así es como se ve prácticamente ocupas una PC super poderosa de la NASA para que corra más o menos bien porque si tú tienes una PC macuarra o mediocre así esto lo que te esto es lo que va a pasar hasta lo que te espera entonces te fue oficialmente la segunda foto que yo vi de mi camarada el padrino verdad dice mira como masacraron a mi camarada no y dije yo pero todavía no sabía el contexto que estaba pasando y ya después me di cuenta que otros otros memes empezaron a salir y mientras pasaron las horas pues ya hay más verdad por eso me esperé un rato para hacer este video para poder ver todo si valió la pena esperar porque lo que vi es increíble de hecho dije nada a lo mejor no es suficiente como para hacer un video el otro dice un port horrible de un remake falso de un juego viejo que encima es caro The Last of Us parte 1 el juego y si es un remake falso un remake es cuando lo vuelven a hacer del piso verdad de la nada lo construyen como Resident Evil el 2 el 3 que viene siendo el Nemesis verdad que los volvieron a reconstruir todos es totalmente otro juego entonces este más bien lo que es es una remasterización no es un remake entonces mucha gente no sabe el término verdad y ahora también este meme que está todo su cuarto todo jodido parece que si está en la pandemia definitivamente pero oye carna limpia tu cuarto ese periódico parece que el yo lo usa para limpiarse todo el pedorrazo la verdad que ahorita soy muy feliz también hicieron una versión de yol mexicana acá como mariachi titiritititititititit la cucaracha la cucaracha ay no que risa y ahí dice mira playstation 5 La portada de Playstation 5 Y dice, también ya en PC Celebrando ¿Verdad? Y mira el Joel Parece un dibujo No un dibujo, parece un videojuego De los de la compañía Telltale Games ¿Se acuerdan? Que es los que hicieron los videojuegos de Batman Animados, también The Walking Dead Fueron los mejores, Wolf Among Us Y también hicieron de Game of Thrones y todo eso Pero eso es lo que más bien parece Y esta también me cagué De la risa Con Saddam Hussein Este, antes de morir obviamente Ya cuando lo encontraron en su En su bodega, en su escondite Pero, casi 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 se parece Ay, y otro de Joel También que está así Y el dedo lo hicieron extra grande Este Y Esto se me Se me figuró mucho A lo Dice Lo que pides por internet Lo ves así Y de repente Lo que te llega Hay una Hay una marca Hay una aplicación Donde las mujeres Piden Se llama Seino O algo así Que piden Tienen ropa Y ya Y ya Llegan Y les Queda bien Apretadas Pobres Gordas Que piden Una ropa Para que se Le vea Ajustada Y no No, pero yo soy XL Bueno, me ha pedido CX No hombre 5X Y este Y no Eso no es todo Eso no es todo También Hay una foto Aquí de Ellie Y ahí dice arriba Como que la mala Está diciendo ¿Por qué no puede ser Normal? Y abajo Ellie dice No, no es mi culpa Son los Los Este Los queridos del videojuego O sea Sí, los devs ¿Verdad? Los que se encargan Del ajuste Y todo eso Entonces también Ellie Ahí sí Les voy a decir una cosa No estoy seguro Si Ellie también Podría ser Que alguien hizo Un Le puso un tinte O algo así Usando Lo que es Photoshop No estoy seguro Pero Por lo que he visto Que pasó con Joel Lo más probable Es que también No sea falso Entonces A lo que voy Es que es difícil Defender Playstation Si tú eres un Sony Pony Es difícil defender En estos momentos Sony Mira esta foto Mira esta foto Que está aquí en pantalla Ahí tenemos a Joel No, a Joel Vamos a dar al último Se inició también Con Returnal ¿Verdad? La monita Ahí toda fea Después Horizon El mono ese NPC Que se ve Uno a uno Del público También El Gran Turismo Yo soy GTA El Gran Turismo 7 Horrible También El mono ese La bestia De God of War Mira que horrible Se ve El God of War Ragnarok Y Anteriormente Nos estaban burlando De Forspoken También La negrita Luce Horrible Y ahora Masacraron A nuestro Joel No Ya son Chingaderas Defender Como le digo Sony Playstation Es como Como cuando yo Quiero defender Al rap De las demás Personas Que son rockeros O que les gusta La música Tecno O pop Es muy difícil Verdad Defender El hip hop El rap El rap estadounidense O latino Lo que sea Hablan de drogas Mujeres Matar Y toda esa onda Pues es lo mismo Como puede defender A Sony Cuando está lanzando Este tipo de portes Tan horribles Que feo Se ve El Joel Caral Y me ha hecho Tan feliz Quiero agradecer A todos ustedes De twitter Que han hecho Estos memes Me han traído Tanta felicidad A mi vida He sido tan feliz Estos últimos días Ayer pasó Con lo de la adquisición Y todo eso Que subí un video Y ahora con Joel Feliz Muchas gracias A todos ustedes Genios O personas Que hicieron memes O que nomás Postieron esta foto Y este Porque eso me hace feliz Más aparte Ya para acabar el video Aquí se ve Que Sony Tiene comprado Todo lo que viene siendo Los que hacen reseñas Y todas estas páginas Porque Que curioso Que el videojuego Todavía no le han dado crítica El porte de PC Sin embargo El porte Que viene siendo De De Playstation 5 Se me hace que tiene Un 88 Un 86 O algo así De De 100 88 86 De 100 Sin embargo En Metacritic No se ve nada De The Last of Us Del porte de PC Se quedan callados ¿Por qué? Porque los tienen comprados Para que les aumente Y eso va a venir pasando Con Zelda Y todos los demás juegos Todos los que son Los juegos Como Más taquilleros Que viene siendo Mario Zelda The Last of Us Todos esos juegos Están comprados ¿Verdad? Claro que sí O más bien es como El más bien Zelda Yo lo veo como Fanatismo Sobre los Los este Los que hacen reseñas Los reviewers Más bien es como Fanatismo Pero ¿Dónde están Las reseñas? No hay Entonces camaradas Pues espero Que estén bien Muchas gracias Por el apoyo Sígueme en todas Mis redes sociales Ya saben Como Majestad Bowser El macho Alpha Gamer El sicario virtual Este El rey de Xbox Camarano Hasta la próxima Y recuerda Controla Tu vida Chau Chau ¡Suscríbete al canal!